El pasado domingo 4 de octubre, en la comunidad San José de Cuatro Esquinas, moradores, dirigentes y representantes del municipio de Guaranda, mantuvieron una importante reunión de trabajo para presentar sus necesidades y viabilizar la manera de ejecutarlas. Tenemos una necesidad prioritaria de alcantariedad sanitario, que es en la parte del centro de salud hacia la parte de abajo. Costan como unas ciento y pico, como unas 180 personas que carecemos de ese servicio básico. Necesitamos también que nos ayuden a que esta comunidad refleje, que tenga su iluminación. Hemos hecho ya muchas peticiones también a la empresa eléctrica. Claro que también nos han ayudado de la parte también del cementerio. El señor alcalde también viendo esta situación nos ha ayudado con las lámparas. Rolando Terán, director de Obras Públicas, manifestó que el proyecto de alcantarillado sanitario, que ha sido entregado a su dirección, va a ser canalizado a la brevedad posible y ser considerado como una prioridad para el presupuesto del próximo año. El día miércoles a la tardecita sería importante, a los tres, cuatro de la tarde nos podríamos reunir y estaríamos dando solución al problema este, no sé en qué estado esté, ni cuál sea el costo. De pronto, si el costo no es mayor, podríamos tratar de ver la posibilidad de que en la proforma del 2016 lo podamos cristalizar ya con presupuesto propio nuestro. Los moradores expresaron que por varios años han dejado de ser atendidos por las autoridades de turno y confían plenamente que la actual administración que la lidera Rancés Torres hará realidad sus tan anhelados sueños. No ha intervenido acá en el municipio, sería a los, repito, a los seis años que el municipio intervendría con obra pública en cuatro ciudades. La administración es de cinco años, entonces como tal nosotros vamos a atenderles todas, todas sus necesidades, sus inquietudes que mantenga. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.